Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una nueva aventura, pero esta vez estamos con Emergency, gratuito para Android, también lo hay para el ordenador, les conozco los precios, ya sé que va por el número 4 en el ordenador, no sé si mejora la calidad gráfica o simplemente tiene nuevas misiones, pues aquí yo me he hecho, yo he jugado, he estado jugando por mi cuenta en la tarde y ahora estoy en el ordenador como veis, me he hecho esta, bueno en principio lo que tiene son una ambulancia y creo, esta una ambulancia, perdón un doctor, un coche con un doctor y una ambulancia con camilla, tienes que rescatar a una persona y así vas, vas teniendo coches bomberos, aquí tengo un policía, un camión que levanta coches accidentados o rotos y me hice un gimnasio para mejorar el personal, pues aquí tengo policía, que no lo puedo mejorar, no sé por qué, ah te voy a mejorar el centro de este, el camión grúa ya lo mejoré un poquitito, el médico de urgencia, he subido ambos, o sea este y este, que sería el médico y el de las camillas y los bomberos, este camión lo tengo pero no se puede mejorar todavía, esto lo he ido subiendo un poco y bueno me he gastado un poquitito de fichas de esta, como veis, tengo un máximo de 2770, que necesito para subir esto, ah mira 2200, ah no, 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 20.000, pues aquí todo se habla de decenas de miles, es una burrada y no las tengo, no he llegado a tener cuando tengo 5000 los gastos, pero vamos a ver las misiones, creo que solo tengo una y no la puedo hacer, no la puedo hacer porque me pidió un coche que no tengo, un coche grúa creo que es esto, entonces vamos a esperar a que se refresque, me lo voy a refrescar yo, he gastado dos moneditas, lo refresco y ahora tengo, espero que no me salga, oh no, esta es la misma de antes, y esta, vale, esta si la puedo hacer, vamos a hacerla esta, necesitamos el médico, los camilleros, uno de bomberos y una grúa, dice que un coche ha causado un accidente de tráfico con otros dos vehículos por no ceder el paso, hay heridos y algunos están atrapados en el interior de su vehículo, por lo tanto los bomberos tienen que no solo apagar fuego si hay, no hay fuego, pero si romper vamos a mandar esto, puedes mandar lo que tú quieras uno a uno, ves, vas eligiendo a quien mandas, estoy llamando ellos que ellos recomiendan, me gasto un dinerito, en teoría lo vamos a recuperar, esta es la misión, remolco los restos de los vehículos, primero que nada, el médico, escuchamos, vamos, coge a este, tú abre, y abre a este coche, y tú abre, y abres a este coche, pero ya, todo es ya, aunque no se para que esta este, se ve incendio, como veis están rompiendo, no recuerdo como puedo hacer el zoom, con el 2-0, a ver, no se como, vale, es necesario tener, vamos, todavía no puedo encontrar todavía, tenemos aquí helicópteros que me los he gastado, aquí, ya sabía yo, que está necesitado, ok, venga, este médico hay que sacarla de aquí corriendo, y tú, vamos, apagar el fuego, apagar el fuego, apagar el fuego, apagar el fuego, ya, esa es la complejidad que tiene este, los heridos están en el suelo, vamos, 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 que hay agua, vamos, que hay agua, corre, corre que hay agua, seguramente no te quema, vale, un fuego se acabó, vamos a por el otro, venga, a ver, tú ven aquí, vale, tú, vehículo disponible, no, tú, vehículo disponible, aquí, vamos, ya, 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 si, señor, y el otro bombero, que está mirando, vale, entonces vamos a este, mientras vamos a recuperar a este, decía que, oh, oh, espera, se me está quemando, vamos, vamos, apagar el fuego, apagar el fuego, vamos, ahí tienen, apagar el fuego, vamos, mandamos la ambulancia, tú, doctor, ven, coge esta rápido, vamos, apagar el fuego, rápido, no, 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 me unfría a este, y tú, agüita, vamos, vamos, ok, este, ahora lo vamos a mandar a curar a este, y este del camillero, no puede levantar a este, sin antes curarlo, vamos a ir quitando los coches, rápidamente, mira, mira como le pasa por encima, vamos rápido, no tengo este, como dije, este es un helicóptero que trae un camillero, bueno, de las misiones, me quedan remolcar los vehículos, rápido, rápido, una vez, escuchamos, bien, escuchamos, recibido, ok, se lleva el primer coche, y este apaga fuegos, al principio estaban 5 de este, y 5 de este, y una misión me gasté 3 de este, porque repetí la misión varias veces, y no me di cuenta que estaba gastando el buen solo, vamos, mete, 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 mete y vuelve rápido, tú, coge este, no puede hacer que se vaya el camión, dame la este, vale, pues esta, la estoy curando, como veis, ahora la ambulancia se lleva a este, vuelve, vuelve, y me va a faltar solamente el camión que se lleva a este último, se acaba la misión allí, me subo uno que me eché media hora, porque se me incendió toda la manzana, todos los edificios, los árboles, todo, bueno, fue un lío, vehículo, voy de camino, vale, coge este, el tiempo cuenta, para los premios que te dan, como veis, tengo 1.60, ya tengo 3.000 y algo, pero lo gasté en entrenamiento, me puse a entrenar a las personas, a los médicos, y eso, para que sean más rápidos y fuertes, y es buena idea, o sea, que pasen, claro, se necesitan muchas, muchas fichicas, siempre vuelven, por si acaso, y está bien, ya terminó, esta misión ya está lista, bronce, ok, nos da mejor tiempo, se ve que este está repetido, vamos al centro de este de mando, y bueno, no sé por qué tengo esta bandera, realmente, no sé por qué tengo esta bandera, ah, sí, se puede cambiar, bueno, no sale la de Venezuela, que soy de Venezuela, pero vamos a poner la de España, que vivo en España, ok, misiones completadas, se bronca y tal, accidente en obra, mira, está bastante bien, de verdad que yo te recomiendo, es gratuito, como digo, sí, hay que pagar por unas fechitas, pero no pienso pagar, para abrir estos espacios, pues tienes que pagar, a ver, qué más podemos entrenar, y aquí, hay que subirlo, pues 320, que no quiero pagarlo ahora, y este 200, que sí podemos pagarlo, ok, podríamos comprar edificios, ahora me falta la fase requerida, 35.000 para la grúa, una burrada, entorno, potenciadores, ve, los helicópteros, me dan 10 por 179, tengo los 127, este es el de camillas, potenciadores, ahí es eso, y divisa, que bueno, con vino y lo real, este, diamantes o gemas, ahí está y se hizo, vale, vamos a ver las misiones, solo tengo una, que no la puedo hacer, no la puedo hacer, no la puedo hacer, no quiero que te diga, así es, es fácil, vamos a ver si me las cambian otra vez, me las cambiarán por 8, bueno, me va a gastar 8, todo sea para el juego, mira, sigo teniendo esta, que no la quiero, y esta es sencilla, paga un poquitito, pero con 480, me puedo financiar otro entrenamiento, así que vamos, ah, y me gasto 115, ok, es lo que tengo, siempre gastas, por si pierdes la misión, y la repites, pues, tienes que volver a pagar, bueno, a mí me está gustando, está bastante divertido, la verdad que es estirar un poco esto, venga, vamos a traernos, a este, y a este, creo que no pasa falta nada, ven, me pude haber cogido el pack aquí, bueno, estaba igual, venga, venga, vamos, son dos, ¿no? vale, pero no tengo este, este, baja, se lo llevan, y lo curan en el helicóptero, me imagino, cambio, si voy en tierra, así como ahora, voy en coche, uno tiene que curar, y el otro no puede levantar, lo tengo en gris, pasa que no lo cubre, venga, rápido, te da bonificaciones si terminas antes, también es importante, con este está listo, entonces, la estrategia es ir corriendo el otro, y este, tiene tiempo de venir aquí, oh, se han desmayado dos más, ¿qué es esto?, intoxicados, vamos, rápido, oh, o sea, que los otros tres, o sea, que ha sido este el que los envenenó, vehículo disponible, voy de camino, vaya, por Dios, vale, venga, curar otro, escuchamos, vale, ok, igual que no, vamos, 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 escuchamos, vamos a este, recibido, es raro, oh, creo que comieron, vamos, vehículo disponible, voy de camino, lo que más se tarda es este, hay que entrenarlo más aunque lo está haciendo más rápido porque lo he subido de entrenamiento hay que subirlo más vamos espero que no caiga vale vamos vamos decía que lo mejor es cuando cures a uno vas corriendo y cures al otro porque el de la ambulancia no se tarda un poquitito el de este se tarda un poquitito vale y ya pero estamos y bueno 400 fichitas que me he ganado de 2500 pasaré casi a 3000 ¿cierto? ok vamos sí señor listo vamos a ver oro se apareció rapidísimo 670 me dieron 1400 de 3000 que dije pasa a 3200 mira pues como dije me interesa subir los médicos esto el médico de ofensia atiende a los heridos y los prepara para que los sanitaria no trasladen fue malo para aumentar su resistencia a fuego y su velocidad de tratamiento esto es una mejora importantísima pero claro a medida que va pasando el tiempo le lleva más tiempo mejorarlos y también le gasta más dinero pues este desbloquea le sale de rescate pero cuesta 20 mira es un mercado es una borrada y bueno de eso va el juego espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo a mi la verdad me gusta esto creo que ganas con esto no recuerdo no sé qué me dio no sé si me dio escucha azul le cuesta realmente no me fijé después lo podemos ver en el vídeo este realmente me gusta está bien entretenido lo que sí es que todo está muy caro todo es carísimo pero no sé si te compensa comprar fichas yo creo que no yo creo que no compensa para nada porque no tiene ni ofertas 500 fichitas de estas con 500 de estas ¿qué haces? si necesitas dinero pues con 46 46 te he dado ah mira no está mal porque yo las tengo no lo puedo comprar ahora vale he gastado de esto pero de esto tengo bastante eso es importante también lo he fijado vale vamos a ver si podemos subir esto más ahora que tengo las fichitas sí perfecto en 5 minutos está listo me imagino que lo puedo sacar ¿no? y y aquí la mejora esto cuesta 9 y es muy caro porque tengo que hacer este este no puedo hacerlo todavía habíamos dicho que comprar ese que me costaba 35.000 y esto sí que no lo tengo pero podríamos esperar a hacerlo así que bueno si te gusta dale like coméntalo ya te dije es gratuito el juego si quieres jugarlo no sé si se puede jugar con otra persona yo creo que no pero bueno me gustaría que si lo has jugado incluso el del ordenador me llama mucho la atención porque es un juego que me gusta dale like como dije coméntalo compártelo y suscríbete si no estás cuídate un besito chao chao